Bueno, aquí ya tenemos lista la terminal. El problema que estaba manifestando aquí era que no funcionaba el Touch. Aquí vamos a hacer comprobación de funcionamiento. Entonces, aquí vamos a ver que las letras que estamos seleccionando, como la C, la vela que nos está mostrando, los corchetes, el 8, la P, la M. Entonces, por este lado el Touch ya está funcionando bien. También se le realizó mantenimiento preventivo. Había surfactación en la tarjeta. Ya quedó lista. El otro problema que estaba manifestando el cliente era la cuestión de mouse, que no le estaba censando el mouse. Pero entonces se verificó que el puerto estaba funcionando bien. Parece ser que estos trabajan con ciertos drivers para cierto tipo de mouse. Vamos a hacer la comprobación con este mouse que tenemos acá. Vamos a conectar aquí al puerto. Y aquí pues vamos a ver que a pesar de que alumbra el mouse, no nos está funcionando. Y si conectamos el otro mouse, que tenemos listo. Este es diferente y vemos que está alumbrando. Vemos que aparece la flecha y vemos que está funcionando. Esto está también descartado en otra pantalla. Entonces vemos que la cuestión es más del mouse que el puerto o defectos de la pantalla.